Música Al interior de este local, desde hace 30 años un grupo de personas se ha dado a la tarea de ayudar a las personas que sufren de violencia y a las más necesitadas, labor que inició como una promesa. Tengo este regalo de Dios de coordinar los trabajos de esta asociación altruista Padre Guillermo y Parres hace aproximadamente de 28 años. Es el regalo más grande que puede un ser humano tener, el servir a los demás. Hoy en día los servicios se han multiplicado. Las despensas se las damos, bueno, ahora sí que voy a decir de preferencia así a la periferia, a las familias del sur. Nosotros estamos yendo desde, ya tiene ahorita aproximadamente 5 o 6 años que vamos a diferentes partes de la periferia. Ahí hay, cuando tú mencionaste los slushes, no, los slushes ya los a San Antonio ya los visitamos hace como 10 años. Incluso se ha logrado apoyar a quienes han estado en prisión, tanto a hombres como mujeres, a quienes también se les proporciona ayuda en despensa, entre otras cosas. El ser testigo directo de las historias tristes y angustiosas de las personas llevó a esta asociación a dedicarse en cuerpo y alma a su bienestar físico y espiritual. Cuando los presos o presas salen, ya saben ellas o ellos que tienen un lugar donde ir a buscar una despensa. Enseguida le digo, ¿y quién te mandó? Y ya me dice el nombre de la persona y me dice que usted nos va a ayudar. Yo no puedo llegar a mi casa con las manos cruzadas. Entonces ya le damos despensa y dos cobertores y le decimos que venga a buscarlo 15 o 20 días que regrese. Los recursos que tienen tratan de recaudarlos a través de varias actividades para ayudar a quienes más se pueda. Y hace cuestión de tres semanas organizamos un desayuno y lo que se recaudó, que fueron 18 mil pesos, se le entregó al padre gratuitamente porque la asociación donó ese desayuno para la construcción de la parroquia del Divino Redentor. A tres décadas de iniciar esta actividad en beneficio de hombres y mujeres y familias en pobreza patrimonial, Ligia Cortés dice que su intención es seguir ayudando hasta el último de sus días, con mucho amor y sobre todo con mucha responsabilidad.